¡Muy buenas de SpixAprato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y un segundito, claro, con esto tengo el volumen a tope Bueno, voy a poner el mod este que siempre se me olvida Ya estamos en un nuevo, dicho vídeo o reto, no sé Bueno, estamos en un nuevo reto Que no sé ni si hemos llegado a la meta que puse anteriormente de likes Pero como estoy de viaje, bueno, me voy de viaje Pues quería dejar el vídeo y digo, mira, lo subo Ya seguiremos con las metas de likes la semana que viene, ¿eh? Vale, vamos a poner el mod de los stats ¿Veis? Esto todo pequeñito lo sé, es muy feo, pero no lloréis ¿Vale? Correcto, vale Pues el reto que hoy tenemos entre manos es la araña El desafío Y básicamente consiste en ponerse cualquier, bueno, todos los ítems de arañas que hay Como veis, bueno, no parece muy potente, no sé cómo se da dificultad El daño es bajo, aunque tenemos las lágrimas estas y tal, ¿vale? Pero yo creo que va a acabar habiendo tantísimas arañas Que al final es que ni va a importar Pero bueno, veamos cómo se da En fin El mod de los stats a la izquierda está Y ya sabéis, en la descripción lo tenéis el enlace En Missing Hat 2 Y para ponerlo lo único que tenéis que hacer es... ¡Gracias! 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 Pero bueno, con lo de ralentizar y tal Yo creo que puedo tirar para adelante A ver A ver hasta donde llegamos Dios Un cable aquí Pero me estoy viendo que voy a perder otro desafío Y voy a tener que llevar la gafa Otro vídeo más ¡Qué asco, tío! No, please Vale ¡Gracias! Dios, me pone muy nervioso jugar con esto En serio Además, ¿para qué lo vamos a negar? Vengo de un campo Y he bebido un poco Estoy un poco Eh... Digamos que no estoy atento A todo lo que debería estar Pero ahora sí es más divertido todo Y las risas son mejores, ¿verdad? Todo el mundo se concentra en risas El mundo se consume en dinero El dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Voy a morir, o sea, no voy a durar una mierda En este desafío que me he puesto Es el daño el problema, tío The Lovers Me viene bien para luego O sea, limpiasalas bien, pero los bosses No sé yo cómo van a acabar ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere tú también! Ahí está ¡Más araña! Bueno, este modo ha volado Es que claro, según vas pillando más araña Los bosses vuelan un poco, tío ¡Fuck! Me ha gastado araña, hija de puta Bueno, me haré cargado unas pocas también Pero... ¡Uf! ¿Cómo pica esto aquí? ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Qué fiesta! ¡Ah! Odio este juego Odio este juego El problema van a ser los bichos Que estén... Las arañas y cosas a las que no pueda llegar Eso va a ser un coñazo, ¿eh? Y en las profundidades van a haber bichos Que me van a quemar básicamente las arañas Porque los bichos hechos con el cerebro detrás Las arañas le empiezan a pegar por lante y se mueren Ya me he quedado sin arañas, tío ¡Hijo puta! Vale, por aquí Bueno, hay un ítem que no llevo de arañas Que es el spider bat Pero es que es un usable Y ya llevo un usable Así que no puedo llevar dos Es una pena, ¿eh? Que no se pueda llevar dos usables Bueno, aún Ja, ja, ja Ya veréis Son cositas de Afterbeats Plus Fuck Ah, bueno Es un trinque No se puede coger No pasa nada Hijo puta, tío ¡Ah! Me dio So puto Sigo teniendo de lovers No debería haber problema Pero... ¡Bú! ¿Cómo pica esta mierda? ¿En serio? ¡Aua! ¡Sálveme, por favor! Venga ya, tío No sé No estoy muy convencido Con este desafío, ¿eh? No recuerdo quién lo propuso A ver, tampoco es algo Muy difícil de pensar No, pero no recuerdo quién lo propuso No lo recuerdo Y me cago en su madre ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a morir mucho Y muy fuerte, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uh! ¡Vida! ¡Vida para Moa! ¡Vida para Moa! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Esto se está poniendo muy jodido, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Dame! ¡The lovers! ¡Uy, que me pincho! Yo voy a tener que ir todo el run sufriendo Que si las arañas que no saliesen de la infestación 2 Diesen otras arañas Pero es que no, tío Las arañas no dan una mierda Un Hanged Man Me puede servir para algún momento luego Vale, 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 vale Bueno, esta... ¡Lol! 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 ¡Que me muero! ¡Vida! ¡No me jodas! ¡Hijo de puta, tío! Me ha quemado la mitad de las arañas Voy a morir... Voy a morir muy fuerte Espérate, espérate, espérate Quiero coger eso ¡Uh, gracias! ¿Aguantaré? Dios, es el reto más tenso que he tenido Hasta ahora No es el más difícil Porque sigo insistiendo que el más difícil es el pacifista Pero por... Porque es imposible matar al... A Itlips Pero... Está, está duro, está duro ¡Oh, Dios! ¡Oh, fuck! Bueno, se murió, se murió Y se murió Y a su barco lo llamo... ¡Ay, todo va a estornudar! Estornudar Así llamó al barco ¡Uh, estamos en Dan Memes! Digo, Dan Deps ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Aquí está Dios puta ¡Joder! ¡No! No me persigáis ¡Uh! Pasa que... No voy a... Claro, el trinque lo tengo que soltar Pero bueno Tía, el sap Eso está bien Ahí me devuelvo en el trinque Y me llevo de Hanged Man ¡Uh! Cuidado Ahí, joder, tío El problema es que me... Este tipo de sala Que no puedo limpiar poco a poco Me... Me... Me dejan sin arañas, tío Y no me gusta quedarme sin arañas Nada de nada ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuck, tío! Es que las arañas le están dando el último golpe Y eso no me ayuda ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Pero si es que están pillados! ¡Uf! Cracket dice ¡Muere! ¡Muere! Porque a ese en verdad Lo podría haber dejado ahí echando mosca Hasta el día del juicio final ¡Ah! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Cabrón! No, tío No, no, no No ríais No ríais ¡Ay, mierda! Que se suicidan contra los pavos Sin poder darle Y me... Y me pilla Hija de puta Y me ha mandado a la mierda, tío ¿Dónde coño me ha mandado? ¡Uf! Odio este juego ¡Odio este juego! Me encanta, ¿no? Pero a la vez lo odio Es una... Una cosa muy extraña Que tengo yo con este juego ¡Madre mía, tío! Que asco Harto que volver a limpiar esa sala Total, si es que las arañas en esa sala No me sirven para nada Pues son todos inútiles ¡Hijas de puta! ¡You puta! Es que no la he visto caer a la mano ¡Ay! ¡Fuck! ¿Por qué está ardiendo? Ah, por el spider mod Vale Vamos a entrar aquí Corazón Lockdown, tu puta madre El ermitaño No, no, no Prefiero el vuelo La verdad Dios, se me tiene Estar escuchando fatal Con esta mierda Voy a poner así Para arriba, eh Dios, ahora aprieta Mucho más en la nariz ¡Aprieta un huevo! ¡Aaah! Vamos a ver qué tienes para mí O sea, he cambiado una bomba por una llave Básicamente ¡Eh! Esto no lo había visto Mierda ¡Wow! 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 ¡Dios! Otro gordo Yo creo que Más o menos se puede Yo creo que a lo mejor Si me lo paso El desafío no lo sé, tío La verdad es que todavía No lo tengo muy claro Hombre, mis arañas son fuertes y tal Pero no sé yo Yo lo que se dice yo No es que haga muchos años Eso... Eso aparte ¡Joder! El pacto y el de este Dios, las de cosas Que me obligan a dejar atrás Todas ganas de jugar un run normal ya, eh Que llevo mucho tiempo jugando retos Y la verdad es que cansa O sea, me divierte un tiempo Pero ya toca jugar un run normal Que me veo que no puedo coger cosas Y me pongo nervioso A lo mejor me vuelvo a buscar algún mod más, ¿no? Y la lío Decidme en los comentarios Si preferís estos retos O los run normales O sea, porque los retos son divertidos Pero a lo mejor os divierte más ver run normales Y me quiero Me gustaría hacerme el segundo archivo Pero es que es algo que quiero hacer en directo Y no sé si preferís verlo Mejor En serie de YouTube Cuando me vaya dando la gana Voy jugando alguna partida del segundo archivo Y así me lo voy consiguiendo Y a ver cómo me la consigo Y luego ya podría dejar un tercer archivo Para directos o algo así No sé, no sé, no sé Ya veríamos Ya veríamos Hombre, yo creo que mamá debería caer rápido Si voy con suficientes cacas O sea, cacas, arañas No sé por qué he pensado en cacas He visto la caca y me he puesto nervioso Ya, tío, ya Me cago en la puta Es que me dejan sin mierda O sea, sin arañas Cojones Empiezan Mato una Y se dividen Y una de las arañas Se pierde inmediatamente Contra esa Dios, que me da mucho braje Fucking spuders Uh, esto ha sido worth, eh Esto ha sido muy worth Muy, muy worth ¡Ay, hijo de puta! Uh, corazón eterno Para luego Hostia, no Para luego no puede ser O sea, sí puede ser Para luego Pero antes de entrar al boss Lo tengo que pillar Pues, fuck it, macho Coño, había Estaba el spider mod Detrás de la batería Y me he quedado súper loco Digo, ¿qué coño es esta mierda? Tío, qué asco ¡Macho, macho! ¡Joder! La tienda necesito Aquí está Necesito vida De magician No me acaba de servir, eh La verdad, tío Era lockdown esta mierda asquerosa Prefiero hanged man Y de hecho Al que ahora aquí Voy a gastar Llavibomba Por medio corazón Cochino, sí Pero es que I need it Y ahora vamos a ver Cómo se da Contra mamá Espero que no tenga Joder, es que Como me quite el corazón Blanco, tío Va a ser una putada Pero es que no tengo otra manera Porque no tengo Cómo cubrírmelo O sea, yo no he visto O no recuerdo Que haya por ahí Con la zona azul Y no me voy a poner A buscarlo ahora La verdad Así que ¡Buah! ¡Uf! ¿Por qué sale tanto? ¡Joder! Ya me ha dado Su puta madre ¡Qué asco de pelea, tío! ¡Fuck! ¡Morid todos! ¡Qué pereza de pelea! Y cuando son las arañas Las que rematan a los bichos Ya es que me repatea, tío No sé yo hasta dónde Voy a poder llegar, eh Toca Polaroid Va, es verdad Tenemos la condición No sé lo que me pierdo No puedo verlo Pues tía, nada, eh Tía, nada de morir otra vez Me cago en todo, tío ¡Uf! Es verdad Esto me curaba No debería haberlo usado Tan pronto Pero bueno O sea, la he roto también Casi sin querer Porque no estaba ni pendiente Pero yo qué sé Yo qué sé, tío XD, XD ¡No! Odio estas alas Las odio Con muchas ganas Bueno, un poco se están matando Entre ellos solos, ¿no? Para ganar salida A lo mejor les pillo una araña De tapadillo Así, tal cual Vamos a ver Vamos a ver Dios, hijo de puta No empecemos, eh Con la puta maldición de mierda ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! Hostia, tú No, no No Uf Venga, venga, venga Venga, venga ¡No, no, no, tío! ¡No! Otra vez a quitarme Todas las putas arañas Con esto Otra vez, macho Otra puta vez Yo no entiendo Por qué no hay nada Que te saque araña Al pegar O una transformación O algo, de verdad Es que da Todo el coraje, tío Lo primero que voy a hacer Cuando salga Asterixproof Es un mod De una transformación En araña Transformación en despixel Mejor Fuck Vamos Se ha quedado pillado Ahora bajan o algo Vale Se ha quedado bugueado Que eso pasa mucho, la verdad Hostia puta Bueno, me ha venido bien La verdad Me traspasé para acá Gracias, juego Por primera vez La Curse of the Maze Es bien Hostia 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 Eso no es bien Eso no es bien Eso no es bien Dios Que estoy encerrado ¡Uh! ¡No! 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 ¿Por qué? Hostia Me las he cargado Bueno, esto se arregla Fácil Esto va aquí Esto va aquí Y nadie se entera Se han medio descolgado Un poco Da igual Nadie se da cuenta Tío Me cago en la puta Pero que sala de mierda es esta Pero que sala de mierda En fin Creo que este va a ser el último reto que suba tan de seguido Ya subiré más retos Pero como algo más exclusivo Porque ya se acaban las ideas buenas Y hay que aprovecharlas De verdad, tenía la duda esa Si empezar una serie de Isaac Bueno, serie, más o menos subiendo cuando a mí me apetezca De Isaac de, bueno, de mi segunda partida En fin, ya me dejáis en los comentarios a ver qué opináis Y por mi parte ya está todo dicho Ya sabéis, podéis dejar un like si queréis Y un comentario con algún reto O las preguntas que he ido haciendo durante el vídeo Nada más The Pixel Puto malo Cierro